Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Nuevas figuras de Jurassic World, The Wave de Epic Evolution, tenemos un montón de dinosaurios aquí, aquí tenemos a este dinosaurio que es de color verde y tenemos otros dinosaurios por aquí también y muchas veces por qué no me dicen los nombres chicos, yo no puedo pronunciar esos nombres, de holocotaurus, elisosaurus o algo así, no los puedo pronunciar por eso no los pronuncio, De hecho, lo voy a estar colocando en este video para pronunciar el nombre, pero bueno, el punto es que estas figuras van a salir muy pronto, ok, es una filtración, muy pronto van a salir y si quieres enterarte de cosas de coleccionismo, suscríbete a mi canal y deja un like y nos vemos en el próximo video, bye bye, chao chao. Chau, chau, chau.